¿Cómo saldré de aquí, cri-quiz? Siempre empaco de más. Jamás llegaré con esto al aeropuerto. Muy bien. Este es el plan. ¿Qué? Yo necesito ayudar a alguien. Muy bien. Necesitas ayuda. Sí. Entonces, si llevo esto al aeropuerto, ambos ganamos. ¿Tú qué dices? Que sería maravilloso. Mi avión ya casi se va. Muy bien. Super Grover pondrá las manos en el asa. ¿Entendiste el chiste? Yo dije asa en lugar de masa. Solo cárgala. ¿Pero qué sucede? ¿Qué le pasa a mi superfuerza y a mi superenergía? Oh, esto es terrible. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y yo qué sé? Solo soy un gallo. Ay, no. Super Alimentos y al rescate todo. Muy bien. Voy a ponerles un alto de una vez. En esta ocasión no pueden ayudar porque no pueden cargar esta maleta. Es más, ni siquiera tienen brazos. No, pero podemos ayudarte. ¿A mí? ¿Qué fue lo que desayunaste esta mañana? Ay, escuchen. Soy un supermonstruo muy ocupado. No tengo tiempo para cosas como desayunos o preguntas simples como esas. Ese es el problema. Perdiste tu fuerza porque no desayunaste. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ajá. El desayunar te da la fuerza y energía que necesitas para todo el día. Nunca debes saltarte ninguna comida, pero en especial el desayuno. Exacto. Comer todas tus comidas es importante, pero el desayuno es la comida más importante del día. Es en serio, otra canción. Planean tardarse mucho porque mi vuelo se va pronto. Desayuno, desayuno. En el día la más importante es. Pues la más importante esa es. Miren. Si tú comes tus comidas y el desayuno no olvidas. En el día la más importante es. ¿Pero qué debo comer de desayuno? Oh, hay muchos ricos alimentos para el desayuno. Fíjate. Un jugo, una fruta sin semillas está bien. Un pan tostado o un cereal. Yo junto avena también. Un poco de leche te podrá hacer muy bien. En el día la más importante es. El día es. El día es. El día es. El día es. Siempre en el día la más importante es. Sí. Pues siempre desayuna y verás que eso te ayuda porque en el día la más importante es. El día es. El día es. El día es. El día es. Sí. Oh, ya estoy comenzando a sentirme mejor. Tenían razón. Comer un desayuno saludable hace la diferencia. Siento que ya tengo fuerza para cargar esa maleta. Lo hiciste. Gracias, Super Crowbe.